que bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aún falta con la vegetación del lugar Pero ya va bastante avanzado Ya se ven Ya se ven que va avanzando En un 70% La obra de mejoramiento del estadio Félix Charlet Aquí los dejo con estas imágenes Espero que les guste este video Y que puedan comentar que les ha parecido Nos vemos en un próximo video Vámonos Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!